Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Comenzamos de inmediato con el reporte de noticias de hoy. La esposa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció ayer que cinco implicados en la red de narcotráfico Operación Larva fueron trasladados al mismo recinto carcelario en donde Jean Alain cumple medida de coerción por corrupción administrativa. María Isabel Pérez Allén llamó al programa radial El Gobierno de la Mañana. Escuchemos sus palabras. Yo responsabilizo en este momento de manera pública al presidente Luis Abinader como máxima autoridad que tiene que velar por la seguridad de todos los dominicanos independientemente del partido al que pertenezcan. A la magistrada Miriam Germán Brito como máxima autoridad del sistema penitenciario dominicano y a los procuradores Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho por la vida del ex procurador, su ex jefe. Esto que han hecho con él, de ponerle a estas personas en 60 metros cuadrados, partiendo con él 12 horas al día, para que puedan hacerle daño a una persona que los persiguió. Eso es inhumano. Eso, la verdad, no se había visto anteriormente en la República Dominicana. Eso es una cosa, es una aberración, es una orden de muerte lo que le están dando a él. Eso es inconcebible. Yo los responsabilizo a ellos cuatro de la vida del ex procurador con lo que acaban de hacer. Eso es algo que no se acepta en ningún lugar. A todo esto, la directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, Patricia Lagombra, aclaró que dichos internos nunca constituyeron riesgo alguno para la integridad física y mental de ningún otro privado de libertad. Además, recordó que los centros carcelarios son operados sin otorgar privilegios particulares para ninguno de los privados de libertad. El Intran comunicó la entrada en vigencia de la normativa técnica del servicio de transporte en taxis que regulará este tipo de transporte en su territorio nacional, en todas las modalidades. La normativa será aplicable a todas las personas físicas y jurídicas que participen directa o indirectamente en la presentación del servicio, en todas sus modalidades, así como para empresas y operadores particulares en el territorio nacional. Este reglamento estuvo en vista pública y surge a raíz de que el servicio de transporte de taxis ameritaba de la vigencia de un instrumento legal que contenga las pautas y procesos para ofrecer el servicio sin entrar en contradicción con la ley y, consecuentemente, con la libre competencia del sector y las normas básicas de seguridad vial. En otro orden, a usted le pueden enviar regalos de hasta 4 mil dólares sin pagar impuestos por la vía que el viajero prefiera. Así como lo escucha, desde el pasado miércoles 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, los dominicanos que residen en el exterior gozan de la tradicional gracia navideña que este año exime de pagos de impuestos de exportación los regalos por valor de hasta 4 mil dólares que traigan los dominicanos que viven fuera del país. Aduanas especificó que se aplicará la gracia para los regalos que lleguen al país por la vía que el viajero estime conveniente. Esto incluye los courier, mudanceras o shipping, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sean en cantidades comerciales. Para cualquier otra información sobre ese tema específicamente, yo le invito a que visite la sección El Financiero de acento.com.de o que tiene artículos sobre el tema. Ahora escuchemos el reporte de Máximo Laureano desde Santiago. Gracias, saludos, cambio de mando este miércoles en la dirección regional Cibao Central de la Policía Nacional que tiene asiento en Santiago de los Caballeros. Recoge sus maletas el general de brigada Máximo Baezaibar y sería posesionado el general Ernesto Rodríguez García. La situación con los embargos a las cuentas del Ayuntamiento de Santiago y del alcalde Abel Martínez aún no se resuelve. Está pendiente el fallo de las demandas que le han hecho al alcalde y al ayuntamiento. Ahora uno de los demandantes ha intimado al alcalde Abel Martínez por desacato tras una sentencia que dicta que el funcionario debe pagar. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. Gracias, Máximo, por mantenernos informados desde la región del Cibao. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con las instantáneas de Acento TV. ¿Qué tal? Yo soy Nicola Espejo. Gracias por continuar con nosotros. Estas son las instantáneas de Acento TV. Ahora hablamos del deporte y no le quito tiempo a ella. Directamente paso con Nayeli Díaz que tiene un resumen del mundo deportivo. ¿Qué tal, Nicola? Así es, saludando a todo el público de Acento TV. Vamos a arrancar inmediatamente con las informaciones deportivas y los partidos que ocurrieron ayer en la Liga Dominicana de Béisbol que ya se encuentra en su última etapa de la serie regular y los partidos están bastante interesantes. Uno de ellos fue el de los Tigres del Liceo y los Leones del Escogido. Un partido que terminó en la doceava entrada. Se fueron a entradas extras ya que en el noveno inning los Tigres del Liceo empataron este partido a tres carreras pero finalmente los Leones del Escogido terminaron ganando este partido seis carreras por tres ya que los Tigres del Liceo fueron integrando corredores emergentes reemplazando así sus bateadores de mayor poder y lamentablemente esto los venció frente al equipo de los Leones del Escogido en este partido de anoche. También otro partido fue el de las Águilas Cibaeñas frente a los Toros del Este. Un partido que se mantuvo empatado a una carrera y luego con una línea de Francisco Peña pudieron ganar este partido por la mínima frente al equipo de los Toros del Este. También el partido entre las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao a pesar de que las Estrellas Orientales se mantuvieron conectando cuadrangulares en este partido los Gigantes del Cibao tuvieron un mejor bate al final y Richard Ureña conectó un triple que le dio la quinta carrera al equipo de los Gigantes del Cibao quienes terminaron ganando este partido cinco carreras por cuatro frente a las Estrellas Orientales. Seis por tres los Leones del Escogido a los Tigres del Licey y dos por uno las Águilas Cibaeñas a los Toros del Este. La tabla de posiciones ya con nueve juegos restantes y un mini playoff en caso de ser necesario se mantiene con las Estrellas Orientales en la primera posición seguidas por las Águilas Cibaeñas. Luego tenemos a los Gigantes del Cibao y hay un empate en la cuarta posición entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido y los Toros del Este se encuentran en el sótano. Solamente quedan nueve partidos que son partidos importantísimos para todos los equipos que deben tratar de ganar para poder entrar en esta lucha que está todo el mundo bailando pegado para poder pasar a los playoffs de la Liga Dominicana de Béisbol. Hoy tenemos acción a partir de las 7 y 15 en el Estadio Quisqueya. Los Leones del Escogido reciben a los Gigantes del Cibao a las 7.30 en el Valle de la Muerte se enfrentan a los rivales Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey y en el Francisco Michelli los Toros del Este esperan a las Estrellas Orientales. Acción muy interesante habrá el día de hoy en la Liga Dominicana de Béisbol. También sigamos hablando de Béisbol pero vamos a hablar de una mala noticia en las grandes ligas y fue un pequeño accidente que tuvo el campo corto de los padres de San Diego Fernando Tatis Jr. gracias a Dios no fue algo grave pero Fernando Tatis Jr. ahora mismo se encuentra en el país y tuvo un accidente en una motocicleta según anunciaron fueron lesiones leves gracias a Dios pero el jugador de todas formas lo llevaron al hospital para confirmar que todo esté bien por ahora no se ha anunciado ninguna lesión grave de este accidente esperemos que todo siga marchando bien con esta estrella Fernando Tatis Jr. que realmente es uno de los mejores jugadores actualmente en las grandes ligas y ya para finalizar vamos a hablar de la NBA y los partidos de anoche que fueron poquitos pero fueron muy interesantes los Nets vencieron 102 por 99 al equipo de los Mavericks los Nets se encuentran en el primer lugar de la conferencia este ganando estos partidos 121 por 109 los Knicks a San Antonio y 117 por 102 los Lakers a Boston Celtics el partido que mencioné ayer que iba a estar muy interesante siempre cuando se enfrentan estos dos equipos ahí vemos a los Lakers que ahora mismo se encuentran en la sexta posición de la conferencia oeste van subiendo de una manera progresiva vamos a ver como continúan los Lakers y los demás equipos en estos partidos de la NBA esto es todo lo que tenemos Nicole en el ámbito deportivo yo retorno contigo gracias Nayeli por tu resumen informativo del área de los deportes gracias por tu tiempo y por acompañarnos gracias a ustedes también por dedicarnos este ratito les recuerdo que puede ampliar todas estas informaciones desde acento.com.deo o desde nuestras redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv y arroba acento de la NBA ¡Gracias!